Bueno, para no ser menos que los demás, tengo que decir que voy a ser breve, pero espero esta vez cumplirlo y espero que Ismael también sea breve. Yo simplemente quiero, en representación del CENIE, del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, dar las gracias a los organizadores, a mi gente del CENIE, que los tengo allí en la segunda fila, a la gente del INE, a la gente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la gente del Banco de España y también agradecer a todos los que estáis aquí, a la gente de las comunidades autónomas, a investigadores, expertos, gente pertenecientes a equipos directivos y profesores. Yo creo que tener esta iniciativa y molestarse en venir aquí, he visto muchas maletas por aquí de gente que está viniendo de muchas partes de España, yo creo que esta es una forma. Pero también es verdad, como decía algún compañero, que esto si solamente se queda aquí, pues no va a ir a ningún sitio. Yo creo que esto lo importante es llevarlo a la práctica. Hemos tenido, hemos oído hoy muchas experiencias de muchos compañeros, de muchos centros, que yo creo que tenemos que tener en cuenta para intentar poner todo esto en la práctica. Está claro que los resultados de PISA que supimos ayer no son los mejores del mundo, vamos a decirlo así, que queda mucho camino por recorrer. Sin embargo, bueno, pues evidentemente con la implicación de todos, me ha encantado la viñeta de Quino que nos ha puesto María Ángeles Gil antes. Yo creo que remando todos en el mismo sentido y tanto administraciones como docentes, que al final son los importantes, pues se pueden conseguir muchas cosas. Y por supuesto también comparto todo lo que ha dicho José Luis Cabello sobre que son los profesores formados y profesores motivados y pues los que pueden llevar este cambio, que yo creo que es un cambio que tiene que ser un cambio mucho más general, no solamente dedicado al emprendimiento y a toda esta, sino un cambio que deje ya de estos modelos memorísticos de transmisión, pura transmisión de información del profesor al alumno a otros modelos más participativos, más creativos y más innovadores, ya que soy el director del Centro Nacional de Innovación. Así que, bueno, pues yo espero simplemente que estas iniciativas y estas puestas en práctica de todas estas iniciativas, pues nos lleven a algún sitio. Y por supuestísimo dar las gracias a Ismael, aquí a la izquierda, por su organización, por su perseverancia y porque, bueno, es que lo vive como si fuera su hija pequeña. Quiero decir, muchas gracias Ismael por todo. Bueno, gracias. Sí, efectivamente, yo creo que en general toda la gente de INE y también del resto de sus direcciones del ministerio vive con pasión su profesión, no tanto como nuestros hijos o hijas en mi caso, pero también le dedicamos mucho tiempo y entusiasmo, en todo caso, insisto, no tanto, evidentemente, como a nuestros familiares. Deciros, yo siempre he partido la idea que la educación financiera es un aspecto importante y una anécdota me iba a caer en la relevancia de esta competencia. En el primero de la economía, en la facultad económica de la Complutense, cuando tuve la oportunidad de empezar a explicar economía pública y a hablar de los impuestos, varios de los alumnos me dijeron, no, mis padres no pagan impuestos. Qué impresionado. ¿Cómo que no pagan impuestos? No, si de hecho hasta les dan dinero. En mayo, cuando hacen la reclación de la renta, siempre les devuelven dinero. O sea, alumnos de economía no sabían que es que el Estado había estado cobrando impuestos durante todo el año a sus padres y que la devolución es que habían pagado de más y partían de la base que es que realmente sus padres no estaban pagando impuestos, en todo caso estaban recibiendo, ¿no? Por lo tanto, me puedo imaginar que en secundaria, en la ESO o en bachillerato esa necesidad de formación es todavía más importante, ¿no? Y para eso necesitamos profesionales como los que han pasado por aquí estos dos días. Me quedo particularmente, si no se importa, con Blanca Ley, la directora del Instituto Burgo de las Rozas, por la pasión que ha derrochado. Yo creo que ella da con la clave. Es necesario reducir la distancia que hay entre lo que damos en clase, entre la educación y la vida real. Y en ese sentido, la educación financiera aporta una gran posibilidad, una oportunidad a los profesores de matemáticas, a los de ciencias sociales, para utilizar casos vivos, casos que sus propios alumnos van a vivir esa misma tarde. Nada más salir después del instituto, es posible que se enfrenten, bueno, pues a necesidad de sacar dinero, decidir si tienen que, si prefieren comprar el móvil con contrato o por tarjeta. En fin, decisiones que van a tomar esa misma tarde y que, por lo tanto, utilizar este tipo de ejemplos en matemáticas, en ciencias sociales, puede aumentar su motivación, su interés. Y es el caso que nos decía ella del Instituto Burgo de las Rozas. También puede servir para otras asignaturas. Decía ella misma que en filología inglesa, ¿por qué no? Puedes dar las clases en inglés perfectamente leyendo el Fianza del Times, por ejemplo. Y, además, así, seguro que los alumnos se mantienen más actualizados. Y algunas de las noticias pueden ser realmente interesantes. Y nos puede ser particularmente útil para incrementar, aumentar la motivación de los alumnos más rezagados. De los alumnos que, bueno, pues que no sienten motivación por las clases habituales, que creen que lo que les estamos explicando es un rollo. Y, sin embargo, bueno, pues este tipo de ejemplos de matemáticas financieras, de resolución de problemas, sobre todas las áreas que avalúo PISA, pues es despertar ese interés que no hemos logrado despertar con otro tipo de clases, con otro tipo de información. Por eso es importante reducir la distancia que hay entre lo que se da en clase y la vida real. Y también reducir los tiempos que tarda la Administración educativa, que tarda el sistema educativo en reaccionar a los cambios que se producen en la vida real. Nos tarda mucho en reaccionar a las nuevas tecnologías de la información. También estamos tardando mucho en reaccionar al nuevo mundo más complejo en cuanto a relaciones financieras, en cuanto a los intercambios económicos. Por lo tanto, yo creo que este tipo de congresos, y ese era uno de los objetivos, era reducir las dos cuestiones, la distancia entre lo que se imparte en clase y la vida real, y el tiempo en el que tarda en reaccionar la Administración educativa a los nuevos cambios. Quizá ese es lo que están esperando algunos de nuestros alumnos, en particular los más rezagados, que es sacarles de la monotonía, sacarles del aula, sacarles de lo que viven todos los días para hacer algo especial, ya sea la feria que nos han mostrado en Extremadura, ya sea la educación financiera, ya sea una salida al museo, hacer algo complementario, también de contenido, de competencias, no se trata solo de hacer actividades por hacerlas, tienen que tener contenido y competencias, pero salir de esa monotonía puede ser bastante útil para despertar el interés, ese potencial que todos los alumnos tienen. Termino ya robándole una frase a José Luis Cabello del INTEF, él decía que el curso no termina cuando termina el curso, eso es lo que esperamos que ocurra con este Congreso, que no termine aquí y que, en fin, todo lo que hemos hablado, durante estos dos días, sea útil en el aula, que es donde realmente se la juega el sistema educativo español, lo que ocurre todos los días en el aula. Termino ya dándole las gracias, en particular, a la gente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa por todo el trabajo, todo el esfuerzo que han hecho durante todas estas semanas y meses, este es el segundo Congreso que tenemos en dos semanas y no se hubiera podido hacer sin su trabajo, su dedicación y su esfuerzo. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.